Masa y el oso es una popular serie de animación infantil originaria de Rusia, creada por Oleg Kusovkov y producida por el estudio Animacor. La serie sigue las aventuras de una pequeña niña traviesa llamada Masa y su amigo, un oso grande y cariñoso. Aquí tienes 30 momentos tristes en Masa y el oso que han conmovido a los espectadores. El oso extraña su vida pasada, el oso recuerda sus días en el circo y se siente nostálgico. Masa se siente sola, Masa se siente abandonada cuando el oso está ocupado o se va. El oso se enferma, Masa cuida del oso cuando está enfermo y débil. Masa llora, Masa llora cuando cree que ha perdido a su mejor amigo, el oso. El oso pierde su medalla, el oso se entristece cuando no puede encontrar su preciada medalla de circo. El oso se lastima, un accidente deja al oso herido y Masa se siente culpable. Masa tiene pesadillas, Masa sufre pesadillas y se despierta asustada. El oso pierde a Masa, el oso se preocupa cuando Masa se pierde en el bosque. El oso no puede jugar, el oso está demasiado ocupado para jugar con Masa y ella se siente triste. Masa rompe algo valioso, Masa accidentalmente rompe un objeto valioso del oso. El oso se siente solo, el oso se siente solo cuando Masa está lejos o dormida. Masa se lastima, Masa se lastima jugando y el oso se preocupa mucho. El oso no puede actuar, el oso recuerda su época en el circo y se siente triste porque ya no puede actuar. Masa se siente rechazada, Masa siente que los animales del bosque no la quieren. El oso pierde su jardín, una tormenta destruye el jardín del oso y él se siente devastado. El oso extraña a su amor, el oso se siente triste porque extraña a la osa de la que está enamorado. Masa se pierde, Masa se pierde en el bosque y siente miedo y tristeza. El oso está solo en Navidad, el oso se siente solo durante la temporada navideña. Masa pierde su juguete favorito, Masa está triste porque pierde su juguete favorito. El oso se siente inútil, el oso se siente inútil cuando no puede arreglar algo en su casa. Masa quiere ir a la escuela, Masa se siente triste porque quiere ir a la escuela como los niños mayores. El oso se despide de su amigo, el oso se siente triste cuando uno de sus amigos animales se va. Masa se siente culpable, Masa se siente culpable por causar problemas y hacer que el oso se enfade. El oso pierde una competencia, el oso se siente decepcionado cuando pierde en una competencia. Masa tiene que despedirse, Masa y el oso tienen que despedirse temporalmente y ambos se sienten tristes. El oso no puede proteger a Masa, el oso se siente impotente cuando no puede proteger a Masa de un peligro. Masa se siente diferente, Masa se siente triste porque se da cuenta de que es diferente de los animales del bosque. El oso se siente olvidado, el oso se siente olvidado cuando Masa está ocupada con otros amigos. Masa extraña a sus padres, Masa se siente triste porque extraña a sus padres. El oso está decepcionado, el oso se siente decepcionado consigo mismo por no poder arreglar una situación complicada. Estos momentos destacan el lado más emocional de Masa y el oso, mostrando que la serie no sólo se enfoca en la diversión y las travesuras, sino también en los desafíos y las emociones que enfrentan los personajes.